Hola, en esta ocasión vamos a realizar algo muy divertido para esta noche de Halloween. Estos globos pintados. ¿Qué te parece si me acompañas y lo realizamos juntos? Infla el globo con la bomba de aire para despegar las paredes. Combina 150 mililitros de pintura con 50 mililitros de agua e inyecta la pintura al globo. Infla el globo. Amarra el globo de esta manera. Dale unas vueltas a la boquilla. Jala. Amarra. Y pon en la liga. Dale vueltas al globo para pintarlo completamente. De esta manera. Hay que agitar el globo para bajar bien la pintura. Recuerda que una vez seca la pintura, el color nos va a quedar uniforme. Marca con un lápiz los moldes para el rostro. Ahora, pinta lo que marcaste con sus respectivos colores. Ya una vez terminado, nos quedará de esta manera. Marca el molde de los ojos y pinta haciendo un biselado. Pega el molde de los brillos y pégalos al ojo. Corta el molde de la nariz y ponlo sobre una plancha caliente para dar volumen. Ya tenemos todos los moldes de la cara listo. Ahora, vamos a pegarlo. Aquí tenemos los moldes que vamos a ocupar para la capa. Estos son los moldes de los murciélagos que ocuparemos para colgarlos en el globo. Ahora, vamos a pegar los moldes al globo. Una vez pegados todos los moldes, nos quedará de esta manera. Para la capa, desdobla todo el papel. Dobla por la mitad. Liza. Tuerce. Con ayuda de una tira de foamy y el silicón, vamos a unir nuestras solapas de la capa. Y ahora, unimos las piezas de la capa. Pega los vampiros en tiras de hilo nylon. Y por último, pega la capa. Como te diste cuenta, fue muy fácil hacerlo. Vándanos la foto de tu proyecto, suscríbete a la página y danos like.